Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Don't Tester, donde, si os fijáis, estamos ya terminando la primavera, no digo nada, y no tenemos nada, nada de nada para el verano, por lo que creo que no vamos a conseguirlo, pero lo voy a intentar. Así que, vamos a ver, teníamos aquí, yo no sé cuantas mil millones de ranas, haciéndome la vez imposible, que por cualquier motivo han desaparecido, cosa que me cago en su puta madre, pues no han desaparecido, están aquí. Pero, ¿qué queréis que os diga? Mientras no me molesten a mí, yo encantado, eh. Ah, muy bien, eh, mira tú que bien, tú si cabes, y necesito otro maíz, vale, tengo por ahí una zanahoria, maíz, bueno, ¿qué voy a hacer chicos? Lo tengo muy claro, y es que vamos a hacer comida, tenemos que descubrir mapa, pero es que ya, ya estoy, ya no sé qué hacer, porque, sinceramente, es que se nos acaba, ah, sí, tengo dos, se nos acaba leche, eso os lo diré en algún día, almacenar, no, almacenar, no. Almacenar, sí. Piedras, almacenar, sí. Bueno, que se nos acaba leche, se nos acaba la primavera, no tenemos nada hecho, y la vamos a liar, la vamos a liar. Esto creo que sirve para un chubasquero, 21 podridos, bueno, creo que sirve para un chubasquero, chavales. Oye, tío, así que mira. Qué bien, ¿no? Qué bien. Que no me lo voy a hacer ahora mismo, no sé, ya miraré más tranquilamente si, si se utiliza para más cosas, pero de momento, ¿qué queréis conmigo? Oiga, de momento, pues no. Oye, se va a hacer de noche. Voy a aprovechar a coger estas. Oh, no, no, no las cojo, no las cojo. Sí, sí, que estamos mal. Es que no le quiero quitar las flores a estas, pero bueno. Vaya paliza, me pegaron las bastardas, ¿eh? Vaya palizote. De los buenos. Vale, ¿a dónde han ido a parar? Hola, aquí. Oye, pues está bien esto de al haber cargado que se hayan ido a tomar por culo y esas cosas, ¿sabes? Madre mía. A ver, fertiliza. Muy bien fertilizado, ¿eh? Lo he tirado, ¿no? Bueno, pues nada. Esto qué. Ah, perfecto también. Oye, si vas a venir a por mí, te la vas a llevar, ¿eh? Más ancas de rana. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te vas a plantar ahí? Vale, ¿somos amigos? No, no somos amigos. No tiene pinta ser amigo. ¿Dónde está mi casco? Aquí está mi casco. Bueno, pues nada. Ah, muy bien, y me das. O sea, ¿cómo? Oye, ¿en serio, tío? ¿Me vas a dejar algún día en paz? No, no tiene pinta. Me cago en la madre que la parió, tío. Qué pesadilla, ¿eh? Es que no quiero pegarla, porque me van a venir como esa. Por ejemplo, van a venir más. Y estaba bastante tranquilo ahora mismo. Me gustaría plantar algo. Con permiso de la rana. Venga, ven aquí, anda. A tomar por culo. Ya me has cansado. ¿Ves? Eso te pasa por... Ah, mira tú qué bien. A ver, supervivencia. Dame de esto. ¿Dónde está la otra? Ahora, estás aquí, ¿no? Venga, ven, ven. Joder, tío. Muy bien. Ya tenemos otra. A ver. Desde luego, por ancas de rana no va a ser. Eso seguro. Añadimos. Vale, me suficiente. Y ahora, en cuanto se haga de día, que es ya... Pues no sé qué hacer, la verdad, chavales. ¿Listo? ¿Qué coño? No, la verdad es que no sé qué hacer. Mi idea es ponerme a hacerle cosas del verano, porque es que se nos acaba el tiempo. Oye. Se nos acaba el tiempo, tío. Y no sé muy bien... Estoy un poco preocupado, la verdad. No os voy a engañar. No os voy a engañar. Bueno, voy a dejar cosas aprovechando. Ahí no cabe. Ahí tampoco. Qué bien. Hostia, solo tengo un engranaje. Ahora que me fijo, solo tengo un engranaje. Bueno, espérate. Voy a plantar cosas, tío. A plantar. ¿Qué está eso sin plantar? Y sin plantar no hacemos nada. Tío. Vamos a ver. Vale, once. Aquí. Planta. Planta. Quedaos por ahí arriba vosotras. Que yo no me meto con vosotras. Vosotras no me dais conmigo. Estos felices. El problema es que ya estáis viendo. No me dejan las ranas. No me dejan. Es que son muy pesadas, tío. Muchísimo. ¿Dónde tiré yo la cesta? Ya no sé ni dónde he dejado. Por aquí, ¿no? ¿La tiré? Sí, estaba por aquí. Vale. Ven, rana. Venga, ven por aquí. Ven por aquí. Muy bien. A tomar por culo. Haciendo limpieza general de ranas. Esto lo dejaré por aquí. Estratégicamente. Vamos, esto también. Tengo cinco, pues las hago, tío. Las hacemos. Uf. Vamos a ir guardando ya las cosas. Entras. Supongo que entras, sí. Ah, coño. Si tenía aquí. Mira, qué idiota. Anquita de rana. ¿Qué me sobra? Pues no mucho, eh. No me sobra mucho ya. Yo creo que tenemos todo. Vale. Que quiero mirar. Hacer lo del chaleco. Así que para ello vamos a coger de... Ya sea. A coger de esto. Vamos a cebarlo. Ah, ah, what the? What? ¿En serio? Bueno, pues lo haremos de la manera más... De toda la vida. Soltándolo aquí. Hola, lo suelto. Este es tonto. Recoger pluma negra. Vamos a ver, empanado. Cebar. Vale. Una pluma negra que no sé para qué vale. Sinceramente. Pero busco las rojas, ¿vale? Para hacer el chaleco. No tengo huecos, tío. Tocas de meter en otro. Bueno, tío. Que quiero mirar lo de la maldita máquina. A ver. Esto es en... No sé. No sé dónde es. Las cosas como son. Ciencia. Está haciendo tarde. Pues no te queda tarde, chaval. Sí, vale. Es esto. 15 hielos. Que los tenemos. Dos de esos. Que los hago ahora mismo. Dos engranajes. Vale. Esto lo complica todo. ¿Por qué? Porque no sé dónde hay engranajes. Ya matamos a los de los engranajes. A ver. Otra cosa que tenemos que hacer. Vamos a ver. Iluminación. Endotérmica. Cuatro y dos. Esto sí lo puedo... No, pero esta... Esta es la mala, ¿no? No puede ser la mala si me pide oro. Es imposible. Sí, es la buena. Vale, pues son dos de estos de metal. Los voy a hacer. Venga, vamos a hacerlo ya. A ver, ¿dónde tengo oro? Esto me lo pide. Los trae para acá. Hijo de mí, pica la cocha. Mira, aquí hay piedras que no deberían de estar. Vale, me sobran. Un engranaje, tío. Necesitamos más engranajes. Aquí tenemos huevos. Oro. Vale. Pues vamos a refinar. No, porque es en ciencia también, ¿verdad? No es en ciencia. Sí, esto es. Ah, vale. Sí, sí, sí. No he dicho nada. Una. Dos. Ciencia. Uno. Dos. Vale. Y ahora... Vamos aquí. Tenemos esta. La endotérmica. Que... La he liado, ¿no? La he liado bastante. Vale, lo he cancelado. Creo que no me ha quitado los materiales. ¿Dónde coño estás, tío? Vale, esa no era. Era esta. Que me pide... Ah, tengo que hacer cuatro más. Vale. Bien, y rojo. Perfecto. Necesitamos rojos, ¿eh? Vaya tú, qué bien. Me ha dado... Me ha dado la que no es. O sea, me ha dado el muslito. Básicamente. Bueno, ya... Vamos a hacer esto. Esto no me voy a liar con mil cosas a la vez. Esto no cabe, ¿no? No. Pues yo qué sé, tío. Toma por culo. Tíralo ahí. Habíamos dicho que necesitábamos cuatro de piedra. Tres. Cuatro. Vale. Y hacemos... Esto que es para el verano. Lo que voy a hacer va a ser dejarlo lejos. ¿Vale? Esto lo voy a dejar lejos. Por ejemplo, por aquí. Porque esto da frío, ¿vale? Como estamos 36... Bueno, no estamos mal, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito los grados. Que no pasa nada. Como veis los grados a la derecha. Empiezan a bajar. Vale. No quiero estar mucho en base. Pero es que es lo que toca. El chaleco. Necesitamos... Esto no se puede cocinar aquí, ¿verdad? No. No, pero si metes esto... Y otras tres mierdas... Pues... Eso que te llevas. Mete eso. Guapo. Venga. Venga, tío. No pierdas tiempo. Venga, nueve de estas. Ah, cierto. La cecina. Hay que hacer cecina. Vamos a ir a quemar árboles. Pero... Pero ya. O sea... No vamos a esperar más. Va a ser ya. No vamos a ir lejos, por supuesto. ¿Qué me sobra? Me sobra... Esto. Me sobra... Todo esto, claro. Obviamente, ¿no? Lo voy a hacer de noche ya. Almacenamos. Se va a ir... El leño. Vale. Voy a dejar todo lo que no necesita ahora mismo. Vale. El salitre. Vale. Y estamos ya bien. Bueno. Entonces, vamos a quemar árboles. ¿En qué zona? Aquí arriba mismo. Esto mismo. Lo quemo. A tomar por culo. Necesito bastante carupón. Vea que sí. Que os vayáis a tomar por culo. Sí, me da igual. Apágalo. Apágalo. Que me da igual. Que me piro. Vale. Perfecto. Pues venga, vámonos. A quemar árboles. Oye, tengo para hacerme la antorcha. Por cierto. Tengo para hacerme la... Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Vi en el vídeo, chicos, que me dejé un drop. Me dejé un drop en el... Me dejé un drop en el pantano. Era un casco de plumas o algo así. Que no tengo ni puta idea de... De para qué vale ni hostias en mi nada, ¿eh? El hecho de que me vaya lejos no es otro que... Por si viniera el árbol, fabuloso. Pues oye, que no nos pille... Que me pueda, ¿eh? Que pueda huir. Básicamente que pueda huir. Ah, si no. Muy bien. Si te la haces, ¿qué tal? ¿Tú qué opinas? Vale. Eh... Iluminación. ¿Cómo que iluminación, tío? ¿Qué coño? ¿Me la tengo que equipar? No. No hace falta equipar. Venga, ya. Que se gasta. No tengo... Oye, ponte el paraguas. Colgado. ¿Dónde tengo el paraguas? El paraguas empieza a joderme. Normal que la primera también se va acabando. Bueno, no voy a estar esperando... Bueno, ya, da igual. Venga. Coge eso. Vale. Tenemos un carbón. Tenemos esto. Voy a hacerlo del tirón. Creo que va a ser mejor. Y ya subiremos luego para arriba. Tonto de que él se... Se va a prender fuego, así que... Voy a prender muchos. Mira ese enlucado ahí. Vale. Vamos a empezar a recolectar. No, 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 no. No, no, no. Pero todavía... Ah, bueno, vale. Mira, mira. Perfecto. Casquete de fútbol. Esto no es, ¿no? Oye, tío, ¿dónde estáis? Los he quemado ahora mismo. Oye, chavales, ¿en serio? Ah, vale. Joder, qué susto. Estoy escuchando algo. Me parece que es el árbol, ¿eh? Creo que es el árbol que viene a por mí. Esto queda con control F, mayúsculas F, control F. Vale, bueno, da igual. Va a coger carbón Z. La mariposa también, ¿por qué no? ¿Cuántos tenemos? Tenemos siete. Echame un último vistazo por si hubiera quemado algo que no me acuerdo. Pero yo creo que están todos. Ah, no, pues debían de ser las putas ranas. A ver, la antorcha. ¿Dónde te tengo? Aquí. Venga, quema. Quema eso. Pero qué malo. Quema eso. Quema, quema. Sin miedo. Quiero... Quiero carbón. No quiero bromas. Pero qué malo. Ahí. 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 Voy a coger la piña. Por si... Por el que dirán, por si acaso. Tengo que hacerme una armadura de troncos porque me la jodieron la rana en la otra. Así que hay que hacer muchas cosas. ¿Dónde coño tengo yo el hacha? Aquí. ¡No! Me he equivocado, tío. Bueno, no pasa nada. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer muchas cosas. Ahora plantaremos las piñas. Para que estén contentos con nosotros. Vale. Vale. ¿Cuánto vamos? 12. Vale. Creo que es todo. Vamos a plantar las piñas. Una por aquí. Otra por aquí. Y nada. Vamos a irnos. Vamos a irnos. A coger... Huevo podrido. Anda, mira tú. Esto me lo voy a... Ya sabéis lo que voy a hacer con ello, ¿no? Ya sabéis lo que voy a hacer con ello. Esto va a ser mi protector. Aquí te voy a plantar, maja. Aquí te voy a plantar. Un poco más lejos. Ahí. Para que te coman las ranas. Calabaza, zanahoria, los maízes. Si los cogeré... No ha salido... Cogelos, tío. Vale. Porque de esto tengo espacio. Necesito los engranajes. Maldita sea. No puedo coger zanahorias. Me está poniendo todo malo, tío. ¿Esto funciona o qué? Me cago en todo. A ver. Mariposa, que te voy a plantar. Bonita. No, no te voy a soltar. Te voy a plantar aquí para que te coman. Hostia, y todas también, loco. Madre mía. ¿No puedo plantarla? Pues no. Bueno, pues cométela. Madre mía, las abejas no la que han liado. Madre mía, las abejas la que han liado, chaval. Ahí. Estoy teniendo cuidado porque no quiero llevarme las flores. No puede cargar nada más, champion. Vale, pues tíralo. Tíralo, tíralo. Venga. Coger esto, esto, esto. Mira, por aquí hay pinchos. Madre mía, las abejas, ¿eh? Vale. Y ahora cogeré eso, si veo que tal. Me ha vuelto a crecer esto. Lo bueno de la primavera es que crece todo mucho más rápido. Algo bueno tenía que tener, chavales. Algo bueno tenía que tener. Madre mía, cuántas ancas de rana tengo, por el amor de Dios. Vamos, esto y esto. Esto sí va aquí. No, esto lo vas a plantar. Vale. Hola, hola. Tío, ábrelo. Plantar. Ábrelo. Madre de Dios, la que está cayendo, colgado. A ver, que tenía yo en mente algo, se me está yendo. Se me está yendo, no caigo que es. ¿Qué era, tío? Vale, sí, la cecina, joder. Venga, venga, rápido. Cecina. ¿Esto tiene que ser aquí? No, aquí. Granja básica, estiércol. Estantería de secado. Vale, necesitamos cuerdas. Tenía una por aquí yo. Aquí está. Que sí, que sí, ya sé que es una cuerda. Vamos a refinar mucha. Voy a meter aquí un leño. O dos. A ver. Vale. Seis. Tendré. No lo veo. Dos. Me cago en la leche, tío. Me falta uno. Pero cógelo, hombre. Vale, pues tenemos que coger hierbecitas, eh, chavales. Coger hierbecita de la buena. O que estamos sin hierbecitas. Sí, sí, ya sé que está oscuro ya. Vale. Refinamos un último. Eran tres, ¿no? Para hacer tres, por lo menos. Y yo qué sé. A ver. Eso ahí, que quiero ver. Iluminación no, tío. En comida, por favor. Vale. Estantería de secado. Que lo vamos a poner, yo qué sé, aquí mismo, ¿no? Sí, da igual eso. Bien. Tenemos una. No veo un carajo. Venga, dale luz, tío. Así no podemos estar. Vamos a hacer otra, claro. Por supuesto. Otra, pues ahí. Y otra. Debería de poder hacer otra. O no. Me cago en todo. Ah, sí, sí, sí. Y otra por aquí mismo. Venga, ahí. Y lo que sea, pues lo pondré. La carne buena, lo primero, por supuesto. Y después pondré la de monstruo. Que por lo menos me dure más. A secar y a secar. Mira cómo duele el bichejo. Bueno, pues... Quítate eso, tío. Quítate eso, anda. Quítate eso. Quítate eso. Y esto también. Quítatelo. No, eso no. Ya me estoy liando, chavales. Bueno, ya hemos avanzado un poquito. No mucho. Tenemos una cosa para el verano. Hemos hecho lo de la cecina, que nos hacía bastante falta. Lo que me gustaría es ampliar mapa. Ampliar mapa, porque solamente hemos encontrado... Que yo haya visto, recuerde, pero eso se ve rápido. Solo tenemos estos engranajes. Nos hacen falta engranajes. Pero como el comer yo no veo. No veo por aquí más engranajes. Eso no eran. Ampliaremos mapa, porque el mismo juego ya nos está obligando. Chavales, nos está obligando, porque necesitamos engranajes. Y ya de paso, a la vez que buscamos engranajes, vendremos casi seguro por aquí. Por esta parte, que fue la nueva que descubrimos en el capítulo pasado. Y a la vez que buscamos engranajes, pues buscaremos a Chester, que ya no puede estar muy lejos. Porque no hay, es que ya veis, no hay más engranajes. El verano se acerca, no tenemos lo de la máquina. Pero bueno, lo de la máquina, al fin y al cabo, si estás fuera de base, no debería afectar. El problema es que no podemos estar tampoco fuera de base. No tenemos ni salitre ni nada. Bueno, en fin. Vamos a dejar el capítulo por aquí, chavales. Dadle un buen like si os sigue gustando la serie de Don Tester. Poco a poco vamos avanzando, haciendo cositas. No sé yo, como os decía al principio, si vamos a pasar el verano. Porque no estamos nada, nada, nada preparados. Y nada, suscribiros si no lo estáis, chicos. Ya sabéis que para mí es todo un placer. ¿Y qué voy a contaros? Por lo que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Venga, ya está otro ratito, chicos. Nos vemos. Chao.